Muy buenas a todos, seguimos aquí con John Wick y vamos a darle a las pistolacas Vamos a darle duro, bueno recordamos que estamos en la tetería Los empleados de Edgar saben que se te acerca si preparan una emboscada Nos van a emboscar, eso significa acción a tope, trepidante, increíble Les vamos a dar a tope con todos, a tope con todos y demás Bueno vamos a ver, en primer lugar estamos ahí un poquito sin munición Son muy desagradables, sí Por el momento véndate, vale no tenemos prisa ahora Este es el restaurante, nos preparan la emboscada con lo cual me imagino que por aquí será la emboscada en sí Vale recordemos que nosotros somos como un asesino a sueldo Vale, tipos de enemigos, los enemigos llevan armas distintas y se comportan de forma diferente Presta atención a sus nombres y a las armas que llevan Vale, y no tengo munición eh, o sea que vamos a tener que cambiar de arma en breves Bueno vamos a ir cubriéndonos poquito a poco, vale Perfecto, aquí vemos a uno Llevo una automática, 9 milímetros, seguridad, andar, bla 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 ¿Qué nombre tiene este muchacho? El nombre que tiene es de muerto Perfecto, vale, aquí sí hay que disparar a todo lo que se menea Munición escasa, pero a este no lo cargamos Tienes poca munición, podrás recargar si te quedan cargadores Recargar lleva tiempo, así que elige bien el momento También puedes coger una arma tirada o sacar una reservada Bueno de momento nos hemos cargado aquí Pim pam, pim pam, no podemos ca... Quieto, 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 quieto Vale, no podemos recargar ahora mismo Lo que sí que podemos es andar hasta aquí Vale, agacharte Las coberturas bajas te permiten romper la línea de visión si te agachas Agacharte también te permite rodar Vale, rodar es más rápido y hace más difícil Pero esto ya lo hemos hecho, vamos a tope con todo Vale, vamos a recoger la automática Y tenemos 9 de 17 balas Claro, lo que yo no puedo es coger las balas de esta Y ponérmelas en la mía, ¿no? Vale, sin problemas, no pasa nada Vamos a andar hasta aquí Aquí abrimos la puerta, entiendo Vale, vamos de todo guay De concentración y de todo Así que abrimos puerta Porque si ellos nos van a emboscar Nosotros a ellos también, vale 0,3, 0,3 0 segundos Vale, a ver Yo entiendo que por aquí me va a venir Gente seguro Pero si Vale Agáchate Vale Entonces Todavía no nos han visto, ¿vale? Así que a este le podemos disparar Vale Aquí podemos rodar Eso es Y ahora lo que tenemos que hacer es Esperar a que salgan y cargarnos, ¿no? Vale Entonces esperamos 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 Somos muy pacientes Podemos movernos No mucho así Tranquilamente, ¿no? Vale, ya se acercan Ya se acercan Vienen, vienen No sabemos lo que les espera Vienen No, ojo, espérate Que ya puedo disparar ¿No? Sí Me va a disparar Porque he tardado Pero no pasa nada Y aquí también Vale Sin munición Ok Entonces nos ponemos De pie En un principio No tendría que aparecer Nadie más Nos venimos aquí Y cambiamos de arma Vale Ocho balas Correcto En un principio No se ve a mucha gente Así que vamos a andar hasta aquí Se ha escuchado una puerta Ojito Que puede que venga alguien ahora Recoger automática Pero no puedo recoger Las balas Sin más Ocho de diecisiete Sin más Bueno, recuperamos concentración Por si acaso Y vamos a asomarnos A la esquinita Vale Otro que pilla ¡Pam, pam! Ojo que hay otro en el fondo Espera Agáchate Y Hmm Hmm 6 de diecisiete balas Vale Vamos a esperar un segundito Otro segundo más Vale Parece que no se mueve Se queda ahí Bueno, sí que se mueve Vale Pues aquí Cambiamos Nos agachamos Vamos a esperar un turno más Y a la que se asome Verás Míralo, míralo Si es que no sabe a la que le espera No sabe a la que le espera Dos disparos Venga Ya está Perfecto Vámonos Niño, vámonos Vale Nos ponemos de pie Ojo Ojo Que nos hemos librado Por un pelonino Vale Recogemos Vale Tenemos más balas Él nos espera Ok Vale Él nos espera Por fuera Pero si nosotros abrimos la puerta No vemos a nadie más ¿Qué hay? Andar 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 Vale Si yo me pongo aquí Me agacho Mirad la que le vamos a dar Verás Verás Cómo vas a pillar Si soma Si soma Pam Ojo Ojo Cómo se mira Ojo Ojo Espérate Ojo Espérate Porque Vale Este no nos ha visto A este le vamos a Rematar Vale Nos dispara Bueno Vamos bastante bien De vida Dale duro Dale otra vez Cárgatelo Terminadlo Vale Perfecto Ya está Vale 8-4 Vale Esta tiene más Más balas Así que venimos aquí Recogemos su arma Ojito Que aparece el otro A bocajarro Si señor Ya está ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más va a salir por algún lado? Porque menudo emboscada de En fin Que os hemos emboscado nosotros a vosotros Vale Se ha escuchado una puerta Me equivoco Pero bueno Se ha escuchado una puerta por ahí En principio todo va bien No No hay sonido ¿No? A ver Vamos por aquí No tiene pinta de haber nadie Nos asomamos a la puerta Combates multitudinarios Este combate se volverá peligroso enseguida Vigila la línea de tiempo Usa la línea de visión Y juega bien tus cartas No olvides que moverte y agacharte Reduce la posibilidad de recibir un impacto Buena suerte Vale O sea Que se viene Se viene la pillada ¿No? Bueno En primer lugar Tú Disparo 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 Vale Me voy a A ver Lo suyo sería agacharse Pero este me va Me va a disparar Y ya está Y antes de que te coloques Perfecto Vámonos Vámonos Emboscadas a mí Pan Madre mía Si es que somos el puñetero John Wick Ahí estamos Área superada Continuamos Que me pongo Emocionado Vamos a ver Un asalto directo Puede ser lo mejor No es lo más sutil Pero si lo más rápido Pues así vamos Y es que soy yo Sutilidad Poca Rapidez A nosotros somos Estas dos de las ¿No? Que susto Vale Ojito que seguimos con las balas Seguimos con todo ¿Vale? No cambia nada No espera Vale Aquí Golpear Y Golpear Perfecto Y yo son ocho balas ¿No? Así que recogemos Sus ocho balas Ok Pues nada Continuamos Esperar A veces conviene Hacer una pausa El botón de esperar Hace que el tiempo avance Un poco Pues ya lo hemos utilizado Si otra cosa no Pero vale Aquí hay una puerta Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a poner aquí En la esquina Vale Me recomienda pausa Así que vamos a esperar Esperar Pues nada Avanzamos uno más Ojo ¿Le puedo golpear? No le puedo golpear A ver Eh A ver Aquí dice Interrumpirá Vale Pues si me espero Y ahora le golpeo Claro que si Pa 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 Y mientras que este está Medio noqueado Disparo aquí Recibir ataques Equipo Puedes esquivar Si sales del alcance Cuerpo a cuerpo O si haces una parada Ambas acciones Consumen concentración Pueden darte En un momento Para contraatacar Yo se supone Yo se supone que le Tardo menos en golpearle ¿No? En empujarle Menos todavía Parar Probabilidad de impacto Impacto para él O impacto para mí Vamos a probar Parar ¡Vamos! Eso no Pues te paro Y te golpeo Y ya está No hay nadie más Allí vemos que hay vida Siete balas Tenemos seis Esperamos a que caiga al suelo Ojo Espera Que me gusta aquí a otro Disparamos Perfecto Esperamos Esperamos Vale Pues vamos a ir avanzando Seguramente sacan de todos lados Pero bueno Aquí vamos a cambiar de arma Me cago ocho balas Nadie por atrás ¡Vamos! Vamos a tope niño Ojo Creo que aquí han sido por atrás La línea de tiempo Para dominar a John Wick Hex Tienes que dominar La línea de tiempo Ya lo hemos hecho Lo tenemos todo controlado Con reacciones y todo Antes que lo suyo Bla 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 No nos hace falta Porque vamos a tope Vale Vamos a ver Pasito a pasito Tenemos aquí a uno Le disparamos Vale Si yo a este le disparo Él me va a disparar una vez Y yo luego le voy a disparar Dos veces seguramente A ver Cambiarme de postura Me da tiempo Y rodar ahora Solo puedo rodar hasta aquí Vale Pues rueda Me ha impactado Sigue rodando Vale Ok 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 Esperamos 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 Puedo Vale Me pongo de pie Recupero concentración Que lo necesito Vale Ya la tengo a tope Con lo cual nos movemos aquí Aquí Y ahora le disparamos Vámonos Vale Perfecto Nos movemos aquí Se escucha otra puerta Seguramente de aquí Así que nos agachamos Por atrás nadie ¿No? Vale Pues rodamos aquí Aquí ¿Qué es para coger? Ah vale Vale Espera 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 Vale Disparamos aquí Vamos Dos balas me quedan Ojito ahí Disparamos Espero 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 Otro balazo A tope Vámonos Me pongo de pie Venimos aquí Recogemos vida Venimos aquí Recogemos automáticamente esto Recuperamos concentración Y seguimos Vámonos Ojo Salida bloqueada No verás Vale Ojito Eh Vete para acá Vale Ahora te agachas Ok Y ahora vamos a esperar A que ellos se asomen Se asoma el primero Le disparamos Ganamos puntería Esperamos Esperamos Se va a asomar el segundo Con lo cual Nos lo llevamos por delante Un disparito Y avanzamos hasta aquí Vale Esperamos Cambiamos de postura Salimos aquí Por si aparecen más Aquí Y aquí ya Ojo Mira como se ve que había más Sorpresa Crack No hay nadie más a la vista Nadie más que se vea Así que trincamos Vámonos Niño Vámonos Venga dale Va, 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 va Continuamos Areas superadas Es que no hay quien nos pare Bueno y llegamos a Chinatown El comienzo Edgar está al acecho Edgar está en el piso de arriba Vale Vamos arriba Pues ya tenemos todas las dinámicas Cambio de armas Todo Uy Uy Tentor A ver Falsa moneda Ok, bueno Para que nos conozcan el mundo de John Wick Básicamente os digo que hay Como una especie de De acuerdo, ¿no? En el que hay ciertos hoteles Donde no se puede Bueno, en ciertos hoteles, en ciertos sitios Donde no se puede atacar ni hacer daño a nadie Porque sin una especie de organización completa de criminales Acaba contigo, ¿no? Entonces, básicamente esta gente está al margen A los dos primeros tíos que visteis en el primer vídeo Básicamente los tienen secuestrados Y vamos a por ellos Vale De momento no le voy a atacar Por dos motivos Uno, están muy lejos Y dos, no sé cuánta gente hay alrededor Y así lo controlo un poco Entonces Ahora Mira Mira, 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 mira Vale, a este sí que le voy a disparar Y este antes de que se mueva También Perfecto Podría haberle noqueado incluso Pero bueno Vale, no le puedo coger nada He gastado un poco Un par de balas ahí A lo mejor sin necesidad Pero bueno Va bien la cosa Tengo que ir al piso de arriba O sea que tengo que subir por ahí Hay que subir por aquí Vale, ¿quién me ha visto? ¿Quién me está apuntando? ¿Alguien me está apuntando? No, ¿por aquí nadie? Ah, vale, 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 vale Ya decía yo Vale, no me ve Un par de disparos Un disparo Avanzamos hasta aquí Vamos a esperar Vale, porque también están avanzando ¿Vale? Entonces Mientras ellos avanzan Le quiero tener cerca Para poder Quitarle el arma Vale, a lo suyo sería Ponerme aquí A ver Posicionamiento Derriba y empujar Te permite mover a John Y a los enemigos Mediante un ataque Úsalos para separar Enemigos Acortar distancias O bloquear O sea, utilizar como escudo Entiendo Vale, vamos a ver No me ha visto No me ha visto Vale Vale, este va a tardar Más en aparecer Así que podemos Disparar a este Dos balas Este creo que no va armado Y me va a aparecer Otro por aquí Así que podemos Recoger esta Y aquí le podemos A ver si le Uf, ya me está apuntando Si le derribo Es el tema este de A ver, derribarle ¡Olo! ¡Olo! Que me ha Incapacitado Vale, vale, vale Un momento, un momento Un momento Porque esto no se puede quedar Vale, vale Vale, esa luz baja Me acaban de disparar Las vendas son Limitadas Continuamos Ok Vale, si yo quiero Dispararle Vale Antes de agacharme Me hace un disparo ¿Verdad? Sí Entonces tengo que andar Aquí por ejemplo Vale Me cubro Me da tiempo A vendarme Vale Y ahora lo que tengo que hacer Es quitarme de su vista Esperar Y en cuanto aparezca Le... Madre mía Increíble Pero qué control Pero qué táctica Qué, qué, qué Increíble Vale Ojo Vale Pues a ver Continuamos Continuamos Anda, anda Crack Anda que vamos a tope Vale Me queda una venda También te lo digo Vale Le puedo disparar Disparo del 90% Y me la juego Vale Pues ahora Me agacho Nada, ¿no? Pues vamos a recuperar Concentración Vale Y ahora que no me vuelve a ver Listo Vale Vamos Otro Igual Un disparito Vale Estos son dos de el tiro Venga Vamos, vamos ¿Cómo vamos, niño? ¿Cómo vamos? Vamos a ponernos aquí en la esquinita A ver ¿De dónde? De abajo ¿Y este qué hacía ahí abajo, tío? Vale Ojo ¿Ha fallado? Ha fallado uno Ha fallado uno Esperamos Vale Vale Pues nos ponemos aquí Vamos a esperar Porque va a sumar en breves ¿No? Avanzamos uno más Ahora sí Vale No nos ve Disparamos Y listo Ok Vamos con Tres Ah Lo supera Pero bueno Increíble Increíble Pues el jefe Despeja Venga Vamos a poner el jefe Vamos a poner el jefe Y acabamos el vídeo aquí El jefazo Venga Vamos a ver Cómo tenemos la vaina loca Por aquí Vale Me quedan tres balas ¿Vale? O sea que está un poquito complicada la cosa Vale Quiero Si le lanzo el arma No sé si luego podré recuperarla De momento andamos aquí Es que quiero ¿Y cómo lo hago para? A ver Ahora sí puedo darle cuerpo a cuerpo Vale Le quiero derribar ¿Hacia qué lado? Hacia Este ¡Oh qué bueno! Vale Y a este le quiero ¿Le derribo también? Venga Le derribamos ¿Hacia qué lado? Hacia este Vale Este está capuz Por lo que veo Y este Le golpeo Perfecto Y nos quedamos con su arma ¡Vámonos! Vale, vale, vale Esto ha sido buenísimo Vale Nos venimos aquí Recogemos Vale, vale, vale Vale Ahora lo suyo es entrar aquí Pero vamos a entrar por aquí Por si justo aparece alguien Vale Vale, eso es Este tiene A ver Creo que no Es un matón Creo que no tiene A ver, voy a esperar Efectivamente Vale Vale, pues Vamos Vamos En su búsqueda Vale, vale, vale Viene uno por el fondo No nos interesa Así que nos vamos Aquí atrás De hecho Ahora nos vamos A ir aquí Vale Y ahora A este Le disparamos Vale, aquí se nos complica ¿Vale? Aquí se nos complica Entonces a ti Tenemos que Derribarte Hacia aquí No Hacia aquí ¡No! A ver Derribar Destino del derribo Aquí Vale, concentración Ah, necesitas concentración Para realizar Vale, vale, vale Pero no me he protegido Bueno Disparale Vale Y a este Cualquier cosa que haga Claro No tengo concentración Vamos a golpearle ¿No? Pues le disparamos No me digas Le he hecho fatal Éramos la muerte Y la muerte Nos ha encontrado De cara Ha dicho ¡Ja! Me río en tu cara Bueno amigos Pues ya sabéis Habéis visto que ya La cosa se va empezando A complicar Así que yo creo Que es un buen momento Para dejarlo por aquí Y mañana La revancha Madre mía Es que le vamos a dar John Wick Le vamos a dar Pa' el pelo Adiós Chao Me voy a vengar Esto Me voy a vengar Me voy a vengar Como si no hubiese un mañana Te da Lo he ido Me voy a vengar No me voy a vengar Me voy a vengar No me voy a vengar Pbold interdisciplinary